Mi dibujo vs el de mi novia Que buen dibujo el de tu novia El de tu novia, tu novia, tu novia por dos El de la novia, el de la chica ¿Estás soltera tu novia? Después de tantos comentarios apoyando el dibujo de mi novia Y de 14 millones de visitas Decidí hacer la parte 2 Pero esta vez más difícil para ella Y usaré un cuaderno diferente A darle con el boceto El dibujo es fácil Pero el coloreado es el bueno Así que primero yo En su mayoría Es el color verde Y tendrá muchos detalles Ya tenía rato que no coloreaba en este papel Pero recordé que con estos colores Se ve súper bien el dibujo Y así quedó Ahora le toca a mi novia